Que te fuiste, que te fuiste de mi lado Que yo ya no te importaba, que de mi no te olvidabas Me dejaste, me dejaste por otro hombre Porque él si te daba todo, lo que yo no pude darte Pero ya te diste cuenta, que yo te falto en la cama Y que extrañas mis carecias, y lo mucho que te amaba Pero ya te diste cuenta, que aún extrañas mis llamas Los mensajes por Whatsapp, y los besos Esos besos que te daba Te alejaste, aún sabiendo que te amaba Me dijiste que ya nunca, a mi lado regresabas Ahora dices, que ya estás arrepentida Que ya quieres regresar, que no encuentras la salida Pero ya te diste cuenta, que yo te falto en la cama Y que extrañas mis carecias, y lo mucho que te amaba Pero ya te diste cuenta, que aún extrañas mis llamas Los mensajes por Whatsapp, y los besos Esos besos que te daba ¡Suscríbete al canal!